Bienvenidos a lo Pocah Hoy estamos de nuevo abriendo Super Sims Que es de la serie 4 que lo decimos en otro video de la serie 2 Y voy a empezar yo con este de acá Yo lo había dado antes del video No, yo lo quería abrir Es como una pinza Es verde Lo dejo por acá A ver a que lo vean Un dorado Nuestro primer dorado, el segundo nos tocó Que true Este es la moneda que lucha contra la copa que también es dorado Si Bueno, nuestro primer dorado Ya nos había tocado un dorado en la otra serie Que fue la calabaza Si, la calabaza Yo ya que uno pero me lo hice bien A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es un chef No, un brócoli Es un brócoli un chef No es un tenedor No, porque mira tiene un brócoli No, porque mira tiene un brócoli Es un chef Es un brócoli 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 Ah no, esta es una caja de herramientas Tiene su martillito acá Y tiene su... su llave Ahí ¿Quién la abrió? Ahora me toca Un brócoli Un brócoli Un brócoli Un brócoli Con agua Si es un coso con agua o algo así Un balde con agua No sabemos Eso Ahora va a estar Que me toque nooo Y ahora me... después me toca Este dorado que tenemos que hacer Es bastante bueno Me toca nooo Me agarramos en flores Que me toque... que me toque cualquier personaje o si no me muero Una basura Es una basurita, una tazita, no sé Es una tazita Es una tazita para hacerle... Al de... O el de... El de... El de... El de abajo Esta es dos que abrí Es una manzana Una manzana roja o verde? Roja Yo sé que la manzana es mordida Ya está mordida la manzana Porque ya la mordí Tiene unos dientes Miren... Hay mazana roja y verde Como lo común No, pero ahora va a hacer Se equivocó Eso no es batalla Que? 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 Nos tocó la señal de stop Stop! Ah! Stop! Pare! Pare! Que pare Acá está el stop Que también hay rojo y... Rojo 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 y verde A ver... No! Acá se cayó uno Le tocó el... Este... Un... 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 Lucha contra este No! Una pluma! Si! Lucha contra este Lucha contra este A ver si tenemos alguna listita de lucha Miren esta es amarilla Creo que este A ver... Creo que este lucha contra este ¿Cuál tenemos? ¿Cuál tenemos? ¿La cubita? Ah no! Si! Esto es raro Acá... El... Los... Los... Los buenos luchan contra los buenos Y los malos contra los malos Miren... Tipo... Acá... Esto es batalla así Mirá... Acá dice bueno o malo Bueno o malo Bueno o malo Ah no... Acá dice malo o bueno Pero acá dice malo y malo Los ojos Bueno y bueno Entonces... Este... Y... Y... El chef Fran no es un brócoli Es un chef Eh... Lucha Es este Y... También el otro que habíamos dicho Eh... Sonsi Ah... La manzana Lucha contra este A ver... Voy a abrir este La... 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 Y me sacó uno verde La... La... Mira este Es el primer verde que tenemos Ah no! Me equivoqué No es el primer que tenemos este Voy ahora Espero que te toque un dorado No me tocó... Me tocó... Es un malvado Lo común Yo diría que te toque un dorado Es... Una rueda algo así No sé... Ah... Es un pelo Creo que es una cinta No sé... A ver... ¿Vas a hacer una batalla? Sí... 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 No tengo ni idea lo que es Pero lucha contra la cajola No tengo ni idea... Y esto es un laboratorio, ¿no? Ah, recién, ¿no? Sí... Esa es una cosa que... ¡Un volante! Un volante, bien! Lucha contra la cajola ¡Ah! Sí, tenemos una batalla! Volante y el stop ¡Ah! Ahora vola, dile Tipo que va a manejar un stop ¡Para! ¡Ups! Ahí están cocones, cocones, cocones ¡Una! ¡Una! Pero bueno, violeta ¡Unos lentes! ¡Unas gafas! Como los míos Este es un cerrucho Que lucha contra... Que la vimos en... La vimos en el video Lucha contra un árbol, algo así ¿Cómo extrae esto? ¡Ah, no! Sí, lucha contra una pinza No sé, es un cerrucho contra una pinza ¡Qué raro! ¡Gran! ¡Es raro! Que toca Bueno, que me toque algo Como una poquita Ahora va ¡Que me toca una papita! ¿Te toca un plateado? No, un plateado no ¡Ah, no! ¡Sí! Es el... ¿Cómo se llama? El... El clavo Acá está el clavo Voy a abrir este... Nuestro primer plateado Ya tengo... Plateado y dorado ¡El clavo! ¡Otro con lentes! Mira que bien No son... No son unos lentes Pero tienen lentes ¡Ah! ¡Una planta creo! Sí, creo que sí Lo dejo por acá Acá me tocó El otro... El otro color... De este... El... El brócoli Pero es un chef Le tocó el otro color Es un... No, no... Es un bolas Son esponjesitos A ver... Hay un verdad Es esponjesitos Le tocó a Fran Le tocó la gota de agua Esa es... Ahora me toca a mi hija ¡Es caliente! La gota azul es bastante difícil de conseguir El otro color no... Creo que es rojo verde Es uno azul Miren la capa Miren la capa ¿Y esto qué es? Ni idea Bueno, no tenemos ni idea Escriban en los comentarios Qué les parece esto No sabemos No sabemos Acá... Y la lista... A ver Fran Este luchaba contra... Ahora le toca a Fran Este luchaba contra un guante No sé... Tampoco... No sé lo que es Otro más en los comentarios Estos dos no sabemos qué es Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi en la media Ya vi esto Ya vi Ya vi Está acá Está... Está... Miren este luchado Una... Miren esto El mismo pero... Creo que es vario color Sí Sí, sí Es vario... Mira lo que es... La... La boca... La boca... La boca... La boca... Pero no sabe lo que es Acá este... Es un cupcake Un cupcake Que no hace de cita arriba Tienes... Tienes... Ahí es verdad Tienes... 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 Un sombrerito... Tienes... Un sombrero... Sí... Se... Se llama... No sabemos cómo se llama ¡Sí! Es un sombrero... Voy a abrir este... Y... Lucha más... Contra el sombrero... Dale, dale... ¡El chef! ¡Tienes el guante! Chef... Otro chef más... Tenemos tres chefs... ¿Eh? Un montón de chefs... Tocó este... ¡Ay! Que... Ups... Sí... Que creo que ya... Lo teníamos repetido... No sé... No sé... No sé... No sé... Me toqué... 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 ¿Qué te tocó? ¿Alguna pasta de dientes? ¡No! ¡Una lapicera! Así es una lapicera... Lucha contra la libreta... Ahora voy a... ¡No! Porque miren... No tiene lapicera... La libreta... Voy a abrir este... Es amarillo... Ni idea lo que es... ¡Ay! Miren esto... Da terror... Tiene su capa... ¡Uuuh! 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 No, esto es lo... Es muy raro... Acabo de... Acabo de abrir una... Y me tocó la libreta... Sam... ¿Y tu cosito? Y el... ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Miren esto! ¡Miren! 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 ¡Ah! Sí, el cap... ¡Ah! Sí, el cap... ¡Ah! Sí, el cap... ¡No va a ser bien! ¡Ah! ¡Es siempre bueno! ¡Ah! ¡Lo mochó el gorro! ¡Ay, el cap... ¡Ay, el cap... Sí, el cap... ¿Por qué? Estaba así... Otra vez es el de lentecitos... Pero de otro color... Eso es lo bueno... Sí... ¡Estaba así! ¡Hola! ¡Soy tu gemelo! ¿Cómo estás? Antes... Y después... ¡Se cayó! ¡Entonces el gorro lo ganó! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuánto más? ¡Está súper pro! ¡Mira! ¡Hay un montón de papeles! ¡Hay como... 10... 20... ¡Ah! ¡El huevo frito! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Está súper pro! ¡Sí! ¡Este es buenísimo! ¡Miren! ¡Es un huevo frito! ¡Está súper pro! ¡El huevo roto! ¡Está buenísimo! ¡Lo ponemos todo! ¡Este! ¡Mira! ¡Una agarredora, ¿no? ¡No! ¡Mira! ¡Pongo un huevito! ¡Ah! ¡Es justo! ¡Justo en el huevito! ¡Es verdad! ¡Es bueno! ¡El huevito! ¡El huevito acá, el huevo frito! ¡Se está cocinando acá! ¡No! 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 ¡Porque... ¡Lucha contra este, no el huevo frito! ¡No! ¡Porque mira! ¡No va a estar huevo frito! ¡Ah no! ¡Este no lucha! ¡Este lucha! ¡Mirá! ¡Lucha contra la cafetera este! ¿La cafetera? ¿Se dio? ¡La cafetera! ¡No toque! ¡El huevo frito! ¡Mira Germán! ¡Germán! ¿Qué? ¡El huevo frito lucha contra... Contra este y este! ¡El huevo frito lucha contra la pata de pollo! Y este... ¿Dónde... ¿Dónde lo tenemos? ¿Cuál? ¿Qué sé? ¡La pata de pollo para luchar contra el huevo frito! Creo que no lo habíamos agarrado. Sí. ¡Abrame! ¡Abrame! ¡No toque! ¡Mirá! ¿La pata de pollo? ¡Yo lo digo! ¡Siempre! ¡Háganlo así! ¡Es para ver! 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 ¡La sierra! ¡La sierra lucha contra él! ¡Otra vez el chef! ¡Otra vez! ¡Tenemos tres veces repetido el chef! ¡Miren esto! ¡Bueno! Pero ese es otro vario color. Tenemos tres violetas. ¡Tres chefs tenemos ahí! ¡Ay! ¡Hay un montón de chefs! ¡Acá! ¡Hay otro! ¡Es para ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es para ver! ¡A ver mío! ¡Que me toquen mucho! ¡Ah! ¡La pata de pollo! ¡La pata de pollo para comer! ¡Que es batalla contra el que te había tocado a ti! ¡Sartén! ¡No! ¡Contra el huevo frito! ¡Sí! ¡Esto es batalla! No creo que tenga nada que ver pero es batalla! ¡Ah! ¡Yo tampoco! ¡Es pelen! ¡Uuu! ¿Qué? Ese es... Ese es... No sé... Creo que es un auto. No sé. Porque lucha contra el cono. Que ya lo tenemos. Acá está Fabi. Lucha contra el cono. Que ya lo tenemos. Este. Ah! La misma que tenemos. Fabi. Ahí está. Me tocó... Me tocó a mí. Me tocó a mí. Y nada más nos tocaron estos dos cerrados. Me toca a mí. Después de este me toca. Otro plateado más. Es una paleta de lavado. Un palito. Mostrálo, Flan, a la cámara. Mostráselo ahí. Es una paleta. Mirá, a ti te tocaron los dos cositas. Una cafetera. Espera, la paleta lucha contra el friso. Sí. Dejo por acá. Para que la vean. A ver, no puedo quitarse. ¿Serio? No. Me tocó de nuevo el huevo frito. Pensaba que se había tocado en mi casa. El otro huevo frito. Espera, me toca. ¡Que me toca el friso! ¡Que me toca el friso! Me parece pobrecito. ¡Que me toca el friso! ¡Me toca el friso! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¿Qué tiene este? Papá tiene, no creo que sea un poco. ¡Tú! ¡Tú! Contra la gota lucha este. ¡Ahora voy a abrir! ¡Gota, gota, gota! ¡Otro! ¡Mirate! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Tres veces repetidas! ¡Mierda! Este. No sé lo que es, pero me voy a tomar tres. Otra vez el cerrucho me tocó. ¡El cerrucho! Es el cerrucho. ¡Fran, se toca! Yo me toque con una papita. Yo me toque una papita. ¿Cuántos quedan? Dos. No, 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 no. Yo soy hombre de Dios. ¡Eso lo teníamos también! ¡Otro más! Acá otro más. Otra vez tres veces repetidas. ¡Tú! ¡Las café! ¡Natasha! O sea, si no nos tocó, no nos tocó Kikazum. ¡No nos tocó Kikazum! ¡Pero! No nos tocó Kikazum, pero lo bueno es que el último que nos tocó fue plateado. ¡No, no nos tocó este! El rocket. El rocket. Porque aquí es nuestro rocket contra el encendador, pero no tenemos que el encendador. Mira, voy a tomar. Terminamos esta casa. ¡Chao! ¡Buena, chao! ¡Chao! ¡La tiramos porque queríamos! ¡Ya, ya, 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 Gracias por ver el video